El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer el acuerdo por el que se crea el Juzgado Tercero de Distrito con Residencia en el Estado de Colima. El nuevo órgano jurisdiccional iniciará funciones a partir del 16 de noviembre. La Procuraduría General de la República modificó el acuerdo que crea la Unidad de Igualdad de Género, misma que queda adscrita la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. La Unidad tiene a su cargo incorporar la perspectiva de género y el enfoque de igualdad sustantiva en los programas y políticas de la dependencia. El INE dio a conocer el acuerdo que establece los lineamientos para la preparación y el desarrollo de los cómputos distritales de la elección federal de 2018. También define la manera de entregar las actas correspondientes para el PREP y el cómputo de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero para las elecciones de presidente de la República y senadores. La Secretaría de Hacienda dio a conocer el acuerdo que establece que las entidades públicas podrán pagar la primera parte del aguinaldo o compensación de fin de año a partir del 13 de noviembre. La entrega de esta prestación se otorgará a los trabajadores del Estado conforme a los lineamientos que defina la propia Secretaría. La Secretaría de Hacienda Gracias.